¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Cesanate! ¡Que le voy a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Cesanate! Hey que tal banda como están bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de Cremas de Corazón Estamos aquí en el Templo Águila haciendo video para todos ustedes Yo sé que le he echado mucho la hueva últimamente al canal Por ahí ha estado saliendo May, por ahí ha estado pues haciendo algunos videos Y la neta es que estoy muy complacido porque a mí las personas que son trabajadoras, que sirven, que son activos Me gusta muchísimo apoyarlos Recuerden que si tú quieres unirte a este grupo que estamos formando de trabajo de Cremas de Corazón Quieres ser un youtuber americanista Puedes mandarme un mensaje, puedes decirme Sabes que Daniel, yo tengo este proyecto O sabes que Daniel, yo tengo este canal Quiero que me ayudes a crecer Con mucho gusto lo haremos porque para eso estamos Lo único que sí es que tienen que ser serios, personas serias Porque la neta a mí me, perdónenme la palabra, me caga la gente que te queda mal Que te dicen una cosa y que al final de cuentas no lo cumplen Entonces, si eres responsable, si eres trabajador, si quieres crecer en esto Contáctame, 55 11 57 23 10 y veremos que podemos hacer juntos Pero bueno banda, sean bienvenidos El día de hoy el América enfrentará a los Pumas de la Universidad Autónoma Nacional de México ¿Así se llama? No lo sé, la neta es que es un equipo chico Desde hace mucho Pumas no es un equipo grande Para mí Pumas no es un equipo grande Y les voy a mencionar por qué Sí tiene convocatoria Sí es un equipo reconocido No mundialmente Pero es un equipo que tenía Esa mística de sacar buena cantera De jugar en un estilo propio Y muchas veces hay que reconocerlo Era un equipo bastante llamativo Bastante atractivo Pero Pumas dejó de ser grande Desde hace bastante tiempo Desde que he pasado su bicampeonato Que la neta sí jugaban bien esos Pumas Pero pues también hay que ver en qué nivel estaba la liga Me parece que Pumas ya no es un equipo grande Cruz Azul ya no es un equipo grande Chivas no es un equipo grande Y no porque yo le vaya a la América Porque ame a la América Voy a decir que la América es el más grande De mi punto de vista No es mi punto de vista La mayoría y más de la mitad del país Son americanistas Entonces el más grande se cataloga por historia Por títulos Por forjar leyendas Por la gente Por el cariño Por lo que genera Ustedes vean toda la semana En programas deportivos A cualquier hora Siempre se menciona a la América A sus jugadores A su técnico Es América, América y América Cruz Azul Ayer no le pudo ganar a un Veracruz Que no ha ganado un partido En un año Un Veracruz Que no sabe lo que es Un triunfo Que su portero es La figura Cruz Azul Con el ¿Qué te gusta? Con el cuátruple de presupuesto En su plantilla No pudo ganarle a un equipo Como Veracruz Cruz Azul no es grande Tiene muchísimos años sin título Tiene muchísimos años sin identidad No es grande Chivas Mucho menos Chivas es un equipo mediocre Que tapa Sus errores Y tapa también A veces Sus triunfos Diciendo que Si pierde son mexicanos Que si gana son mexicanos Es un equipo Mediocre Pumas Me parece un equipo Que está hecho A base De Supuesta Grandeza Porque no lo es Pumas no es un equipo grande Pumas Podremos respetarlo Como un gran rival Que a veces Se moría En la raya Enfrentando a la América Pero les voy a decir una cosa Los chavos De fuerzas básicas Se rompen más el alma Contra la América Que estos que están El día de hoy Porque a América Le ha pegado unos bailes Impresionantes Dicen que Malioni Nos ganó El último partido Contra Pumas Pero si O sea Un partido Que no tenía Tanto valor Obviamente si era Por tres puntos Pero en las liguillas Los hemos humillado O sea El partido de hoy Me parece Que América Tiene para escribir Una historia nueva Sobre Pumas Humillarlos Una vez más Seguir con esta paternidad Que tiene Miguel Herrera Sobre los Pumas El partido es a las 9 de la noche Va por Canal 5 Para que estén muy atentos Y también Por TDN En el 501 Para que no se lo vayan a perder La alineación Pues ya va a estar Henry Martin Va a estar también Giovanni Dos Santos Renato Ibarra El que si está descartado Es Benedetti Que no se ha podido recuperar Bruno Valdés Y Andrés Ibargüen Pero va a estar Córdoba Renato En la media cancha Me parece que Es Guido Y Leo López También en la central Estará Aguilera Las laterales Ya saben Jorge Sánchez Paul Aguilar Y la central Probablemente sea Carlos Vargas Pero bueno Banda Un partido Que esperamos Que pues llene Las expectativas De todos Que sea un gran partido Y que América Salga triunfador Espero Que te haya gustado Este video Y si tú compartes La idea Como yo De que Pumas Para nada Es un equipo grande Deja tu comentario Pero bueno Hablando un poquito De lo que se viene Para diciembre A mí me han dicho Algunas fuentes Que América Quiere traer Al menor De los dos santos Y a Jonathan Dos Santos Hay una vacante En el medio campo Que dejó Mateo Zuribe Que dejó Edson Álvarez Y quieren Que el mexicano Venga a cubrir Esa plaza Ya tienen Pláticas Con el jugador Están esperando A ver En el mercado De invierno Que es lo que Sucede Que jugadores Pues van a salir También del club Porque obviamente Van a salir Por ahí Otros dos Guido Probablemente Podría salir Porque es un jugador De un altísimo nivel Pero Jonathan Dos Santos Quiere jugar en el América Quiere estar con su hermano El sueño De su padre Siempre ha sido Ver a sus hijos En el América Y esto podría Hacerse realidad En diciembre Y lo de Carlos Ve la banda Está mucho Mucho Muy complicado Porque es un jugador Que no le interesa Tanto trascender En lo deportivo Está cómodo Allá en la MLS Es la figura Es el goleador Le están pagando bien Tiene un nivel De vida exquisito Es muy determinante En su plantilla actual Y no lo van a soltar Y tampoco Él quiere venir En este momento Se ve difícil Se ve complicado Pero América Sabemos que Ha hecho buenas negociaciones A excepción De que no trajo Un central Que era lo que Nos hacía falta Pero bueno América hizo buenas negociaciones Como la de Nicolás Castillo Como la de Giovanni Dos Santos Y como la de Memo Choa Transferencias Que se veían Inalcanzables Y que al final América lo hizo posible Pero bueno banda Te dejo el video De hoy Espero que te haya gustado Dejen su pronóstico Para el partido De hoy Contra los Pumas Yo digo que hoy Se gana un 3 a 1 Creo que va a ser Un buen partido De fútbol Esperemos que El América Salga victorioso Recuerden que Miguel Herrera No va a estar Porque fue expulsado En el partido Contra el Atlas Entonces No va a estar Miguel Herrera En la cancha Bueno en la banca Te quiero mucho banda Te estimo Muchísimas gracias Por verme siempre Cuentas con toda Mi amistad Con todo mi apoyo De un americanista A otro americanista Saludos a todos Mis haters Les mando un beso En el queso Un beso en su pedorro Siganme escribiendo Siganme mentando la madre Porque al final de cuentas Me regalan su vista Su comentario Y eso a mi me sirve Bastante América es grande Ustedes son grandes Y nos vemos En otro video